Hola, soy Eric Miranda y este es el día 1 de la cuarentena Martí, solo para corredores. Recuerda que cuidándote tú, nos cuidas a todos. El día de hoy trabajaremos técnica de carrera. Este día que vamos a trabajar técnica, vamos a hacer 40 segundos cada ejercicio por 20 segundos de recuperación, de 2 a 3 vueltas. Primer ejercicio, skipping alto. Recuerda mantener un buen braseo y tratar de levantar las rodillas lo más que puedas. Segundo ejercicio, talones al glúteo. Recuerda mantener una posición erguida y tratar de que los talones toquen tus glúteos. Tercer ejercicio, skipping ruso. Sin flexionar las rodillas, tratar de mantener la posición de las piernas erguidas, con movimientos hacia adelante, alternando con el braseo. Cuarto ejercicio, skipping a una pierna. Tratando de mantener la pierna de apoyo erguida y la otra pierna, tratar de levantarlo lo más que se pueda. Quinto ejercicio, skipping lateral. Con ligeros movimientos, tratando de mantener una buena frecuencia de paso, vamos a movernos de un lado hacia el otro. Este es el día uno de la cuarentena Martín, solo para corredores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!